Bueno, aquí se encuentran con nosotros, como les decía, Repuestito, Cheverito y Cabalín. Cabalín, van a contar dónde van a estar ellos en los eventos que van a tener. Mañana es el primer evento que vamos a tener, es un festival, el festival regalando una sonrisa por la reconciliación. Así es, así es que le estamos invitando a todos nuestros amigos que nos escuchan, para que mañana nos reunamos todos, niños, adultos, a los abuelitos, hay que llevar los chuchos, también hay que llevar los chuchos. ¿A qué hora va a pasar mañana? A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. ¿A dónde, a dónde? Eso va a ser en la Plaza Beethoven, ahí los esperamos de 4. En adelante habrá un súper espectáculo de payasos, con su show Repuesto, Cabalín, Cheverito, Fransorte, Juguetón y más. Raquetía, gustito, lágrimas de risa. Bueno, hay muchos que ya nos confirmaron que van a estar con nosotros y es un regalo para el pueblo salvadoreño, de parte también del Comité Pro Día del Payaso Salvadoreño, que vamos a estar junto a muchos payasos regalándole al pueblo salvadoreño un festival por una sonrisa. Hay que decir que se presentan por primera vez en El Salvador las Lady Clown. ¡Oh, exactamente! Payasas actuando para los niños y niñas, así que no se lo dejen a perder. Y además, váyanse sin comer, porque se van a venir los mismos. Pero... Entonces, el día me dicen... Mañana jueves 24 de abril, a partir de las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde. ¡Entrada, la entrada! Una sonrisa. Una sonrisa. ¡Puente Betobe! ¡Puente Betobe! ¡Eso! ¡Puente Betobe! ¡Gracias!